El otro lado del Atlántico viene una muchacha llamada Guasimara. Viaja con Gofio en su maleta que trae del macizo de Anaga. Hoy, hoy atraviesa ríos, campos y montes en estas tierras misioneras. La tierra roja hoy abraza a sus hermanos de Canarias. La tierra roja hoy abraza a sus hermanos de Canarias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.